La Syndra también, aunque no está siendo tan priorizada. B, por supuesto. Mira, esto es lo mismo que le hicieron ayer a Mad Lions Coin, ¿no? Están abiertas Ari, Skarner, Syndra. Yo me aseguro la B, que vale con cualquiera de sus midlaners. El matchup contra Skarner no está mal. Sí. Y estás muy cómodo, ¿no? Es la misma lectura. Es que parece que le quiere dar mucha importancia a la Kai'Sa, aunque Bumble la enseña siempre. Entonces, no sé yo si será el pick para Masu demasiado pronto, en mi opinión. Y viendo la B, pues tampoco vas a priorizar al Skarner, porque es muy poco probable que te lo quitan. Así que el otro power pick va a ser la Ashe, pero Ashe contra B. A ver, tienes el… ¿Sabes qué pasa? Y coges ya la Syndra. Tienes el factor tankange, que no creo que lo hayamos visto. Y por eso pique aquí Ashe. Y puedes llegar a piquear tankange. Coria J lo juega bastante, por ejemplo. Sí, y lo puede jugar. ¿Lo puede piquear después? Sí, lo puede manejar después también de K. Pues también. ¿Habrá aquí Ari, como lo que hizo Bilibili? Yo si van Ari, yo creo que es insta-pick tankange, va en su post y ya está, ¿eh? Yo creo que sí van a ir. Pero sería probable que vaya a Nari, sí. O LeBlanc. O Yone, es que también está abierto este. Madre mía, se ha quedado todo abierto esta partida. Esos fans de Renekton y Berner y Ana, de parte de las que ha sido la de vamos, Blueside, bailea cosas random. Que se queda todo bueno. Matcha, por cierto, Chichoucha es bonito en la jungla, ¿no? Inspired contra Lúcid. Fiddlesticks de Inspired. Yo sé que es player de Fiddlesticks. A ver, juega cosas... Alguna vez lo he visto. Sorprendente de Inspired, ¿no? Juega Fiddlesticks, por supuesto. La verdad que en solo Q pocas veces lo ves jugando jungla, ¿eh? Juega más de support que de jungla. Oye, y el Smolder aquí, ¿eh? Que no sé si será para aiming o el Jhonny lo mandan a top. A ver, siendo Kingen, ¿no? De cuadra. Sí, sí. Y sería ya el tercer Smolder en la midlane coreana. Sin duda para ellos es un power pick. Por eso te digo que mantienen esa lectura del Smolder. Triple flex, donde sea. No sé si es porque tiene un equipo rival que piensan que pueden escalar hasta el infinito. Puede ir a top también en el Smolder, ¿no? Por eso, Diego no está mal. Encaja con Ashe. Lo ha jugado muchísimo también, ¿eh? Oye, yo decía un carry AD. Es lo que le falta a esta compo. Lo puedo jugar güey por el carry AD. Te pones ahí el Leandri, ¿no? Este es Naktak, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Grande Inspired. Bueno, FlyQuest que supuestamente me ha enviado la camiseta. A ver si llega. Pues por algo será, ¿no? A ver, son panas. Amumeada y gols. Son panas. Ahí está. Wipo que le dio. Toma. Bueno, bueno, bueno. La respuesta es que no se la ha pensado. Amumu está ahí. Sinceramente, jugando contra FlyQuest, ¿sabes que la opción del Amumu está ahí? Tú, pero mira las últimas. Se lo ha olvidado, yo creo. Y el matcha contra Sidra no es malo. Se lo ha olvidado, no puede ser. Esto te mete 1500. No, pero debo decir que no es tan malo el Amumu contra el propio Silas, porque tú también puedes parar al… Y ahí está el carry AD, que le faltaba a FlyQuest. El Urgot va a ser, ¿no? Yo creo. Un Darius juega a las dos cosas, ¿no? Yo creo que puede ser la 20 también, pero va a ser Darius. Me encaja más el Darius. Faltaba el carry AD. Oye, un poquito de fanservice grande de FlyQuest. Gracias por el guiño. Se agradece Inspired. El Silas es una barbaridad. Chao, chao. No entiendo el draft de FlyQuest. Ya, yo tampoco. O sea, es como mis solo queues. Yo veo esto y don yo, ¿eh? Pues no, es un draft de FlyQuest. Tío, ¿a quién entras con Amumu? O sea, o a las tres a veces. Hay tres carries, una rel, que te da espacio, una big. ¿Cómo pasa? ¿A quién va a pegar? El Amumu no tiene por qué ser… Van a jugar un buen irlegame, probablemente. Claro, no tienes por qué ir hacia adelante. Es full ilusión. O sea, simplemente puedes intentar… Hostia. Tienen cuatro melees. A la que vengan ellos, simplemente pararlos. A mí la play que veo de la Amumu es la de me quedo quieto, Silas me quita la ulti y me mueren todos. Yo confío en Whippo, ¿eh? Es que, tío, a mí las ultimates de Leona y de Amumu en Silas me dan un terror. O sea, son mil de daño en área gratis. Leone con la ulti. El Silas sí mete las cadenas. La rel. Es una composición de all-in clarísima de Diplasquía. Creo que faltaba la Renata Blasquero. Lo que pasa es que han picado muy pronto la Leona en FlyQuest. Yo creo que va a haber bastante espectáculo, ¿eh? O sea, esta partida… Quiero ver a Showmaker enchufado. Que puede ser muy bonito. Lo siento, Toad. Yo no, hombre. Ya que sea el próximo día… ¿Sort de línea? A ver, yo tengo que decir una cosa. Que después de T1, a mí el equipo que más me mola de los coreanos, si no sé, Diplasquía por Showmaker, ¿no? Pero es una desgracia que tengan que perder contra FlyQuest. Confiamos en los chavales, ¿no? Y sería una machada enorme, ¿eh? Si FlyQuest ahora de repente mete esta con el Amumu… Sí. Y se lo tienen que empezar a banear… Además, FlyQuest se pondría 2-0 si van a hacer swap de líneas. Yo lo que no he visto nunca es, o de momento, que busques un swap de líneas y te machen también la ponen en top, ¿no? No, esto no se está haciendo. Partir la partida jugando hacia botse y tampoco es malo. El Amumu ahora va a invadir y hacer toda la limpieza de la parte de abajo. Lo peor es para Wipo, que ahora el Darius, pues obviamente, no va a tener fase de líneas. ¡Ojo! Pero lo normal, de hecho, como respuesta muchas veces, es ver al top laner en medio. Eso lo hemos visto a veces, no solamente el support. Y Wipo que va a defender aquí los picuchillos. Luffy que es miteado, pero los pequeños no se los va a llevar. ¡No se los dos, tío! Llega a las cadenas, Wipo que va a dar la primera sagra, el destello que es bueno al Ignite, no le vale para sacarle aquí la moja. Hay que querer a Wipo, eh. Wipo quema los archivos de invocador. Por favor, que abra el streaming esta noche. Oye, por lo fin no ha subido al dos. Que vas a tener al lado y tú lo puedes cecear, si entra el Silas, lo puedes cecear cinco segundos. Yo esperaría que el Silas fuera por una build de Mercs, Rouge, o sea, el Silas tiene que aguantar, porque contra esa compo, por mucho que tenga la ulti de Amumu, si entra va a estallar. Va a conqueror, ¿no? Oye, y lo de Botchi, Chaochar, le han cortado el back a Amy. Cuidado, cuidado. Ojo, Cuadahora, eh. Tiene flash todavía la Sindra, pero llega a la cadena de FF, no puede hacer nada. Poder desatado de Showmaker que saca la primera sangre. Gasta la ultimate de Sindra sobre la propia Sindra. Los Kevins van a ser también para Luffy, que tiene que respetar a Wipo, no tiene destello todavía. Y en la Toplane King, en Jazz nivel 6, ahora lo vemos alma desatada, aprovechando para tradear cuando está llegando Moham a la calle superior y no hay nadie de momento que pueda defender a Wipo. Se da cuenta también de que está Luffy por la zona, porque las larvas han caído. Yaming viene de base después de haber perdido un montón de farmeos en la botlane chichauchas por ese freeze que le estaban haciendo a Imin después de haberle cancelado el banque. Es que la veo que se acaba de como medio romper la partida, pero ahora empezará, ¿sabes? No está pasando nada, pero está pobre Wipo. Activa el FF, quieren pelear, es un 4 para 2, ¿dónde va Wipo? ¿Dónde va Wipo? Pero Wipinson, ¿qué hace el doctor? Kingen con la ultimate, que saca la kill. Hay que hacer bot review de eso. Y efectivamente, se ha roto la partida porque Flycualt llevaba amasando una ventaja de 600 de oro. Hay que hacer bot review. Y ahora está 1000 de oro por delante de Iplasquía. Dejando el Cibs, no estás jugando contra Dignitas, estás jugando contra Iplasquía. Sí, que tú igual le sacas 15 meninos a B, pero es que a Wipo le sacan 20. Pero bueno, eso hay que decir, tampoco que sea culpa de Ipair, ¿no? No, 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 claro, para nada. Uy, quad ahora, de nuevo Mohamed, es bueno el knock-up, tiene Flashquad, esta vez sí lo va a gastar porque estaba Busio, Showmaker, que roba la llamarda solar. No hay objetivos neutrales por los que pueda pelear Iplasquía, pero es más, pero es que va a seguir farmeando Ipspair. Y ahora van a invadir, o al menos a colocar visión en la jungla de Ipspair y el que tiene que respetar es Masu, que está solo en top. Es que yo solo veo la visión en el mapa ya, cero wards que tiene Flyquist, es como de bajo torre todos respetando. Mira, Masu. Es increíble. Mira, pero es verdad que esto lo hacen mucho y no suelen fallar en leer dónde está el rival, ¿no? Aunque no tengan visión. Sí, pero mira, es que tú sabes que están ahí, pero claro, no pueden farmear la wave. Venga, pasa. Exacto. Vas a ver qué pasa. Lo van a hacer, lo van a intentar. Showmaker que tiene el ultimate de Leona, está solo Busio, él sí que ha llegado a la torre, pero Masu no puede ni acercarse, no llega ni al nivel 6, tampoco la Leona, la flecha de Ashe no era mala, Mohan muy tocado, Mohan que se muere, la kill la saca a Leona y Masu va a poder farmear la wave, kill para Showmaker, pero Busio ha rascado ahí, la kill sobre Mohan y ahora van a divear a Masu, está solo, no hay teleport en quad, nadie puede defender a la Ashe que quiere limpiarlo en nada. Pero Inspire va a robar dos campamentos. Pero si en mana entra Luffy con la ultimate, llega también la madre de Smulder, el limpiar no vale para nada, la kill para Aiming, flashea a Luffy y va a ser primera torre en la top, llega Inspire, falla las primeras vendas, es bueno el puñetazo de Luffy, tiene el stay ultimate y llega la Q, impacta y la kill para el Polaco. La torre igualmente, la van a tirar entre Showmaker y Aiming, 4-2 en el marcador de kills, 1.300 de ventaja para Diplasquía y aguanta la torre de Inspire. Amu mismo, esto es FlyQuest en estado puro. Esto cae, lo van a dejar caer por la oleada, pero no hay nadie cerca. Mira, Aiming se está cerca. ¡Élalo, eh! ¡Van a poner el tiro útil! ¡Ah! No puede ser. Le ha hecho el predicto, dice flashea. Ni tira la Aiming ni nada. Vale, es honorable que no pierdas tu esencia, o sea, este es tu estilo de juego. Este es tu playstyle. Yo entraba aquí ya. A ese está en base. Es que no van a pelearlo. Tiene flecha Masu. Vamos a ver si lo busca. Ambusio que quiere ganar algo de información. Moham le está limpiando los wards. Quad que no se puede mover de la midlane y Weepo, ni hablemos, no tiene teleport. El top laner de FlyQuest va con Phantormal Destello. Enfocado en esa torre de la calle inferior a cambio de las larvas y pingueando la torre de Tier 2 FlyQuest. Pero son pings de que alguien vaya a defender eso, ¿no? Sí. Quad nos debería ser y la Leona le tiene que acompañar un poquito, no tanto, pero... Inspire está solo en el dragón. Es totalmente cacheando waves constantemente. Inspire está solo en el dragón y a Weepo le está pegando King en una paliza. No le quita nada. Rota Moham, Weepo, que ahora sí va a transicionar a la zona donde está su jungla. El dragón a un cuarto de vida, más o menos, pero Moham lo va a echar. ¡No! Pierdeno el Drake. Claro. Me desmantas la sin la top. Yo te digo, cuando juegas contra 100 Thieves, ahí tienes prío. En medio, probablemente. Este tradeo es terrorífico. Bueno. Se te han llevado los seis kevins y el dragón porque tiene que... ¿Cuál ha sido el tradeo, de hecho? Nada. El tradeo ha tenido poco. Weepo se llevó una placa en la web. Bueno, yo creo que Wars, ¿no? Firmamos, ¿no? Review angle. Tendrá que hacer review a ver qué ha fallado, ¿no? No sé qué ha podido fallar. Es un genio. Es que pe a Wars, para robar campamentos... Depende cuál sea tu lectura de la jungla. Y de veo. Realmente, él está jugando... Placa para Weepo. Y destello de King en... Ahí está. Él está jugando la jungla para lo que es su concepción de cómo hay que jugarla, perfecta. Es el lado fuerte de FlyQuest. Ahora mismo el bots. Ahí de arriba está Quad solo defendiendo el tier 2. Y no debería de defenderlo. Llega la última y débil. Lo van a reventar. La flecha de H para defenderle. Se los quita de encima. Ojo, qué bien lo ha hecho ahora Quad. Se puede escapar con la síndra. Estaba en una liada tremenda. El midlane de FlyQuest, eso sí, la torre cae. Y en la botlane debería de tradear Weepo. Hay teleporte en King en y Showmaker. ¿Le da tiempo a tirarla? Van a intentar defender, pero debería de tirarla Weepo con el reset de la W. Llega a defenderla a King en. Ya no hay placas. Esa torre que aguanta aún así. Y Weepo no tiene chifos de invocador. El knock-up es bueno. King en se revuelve. Weepo muy tocado. Se queda un gol pelveda. Sobrevive de milagro Weepo. Lo tenía calculado. Y ni la torre de botas ha sacado. Lo tenía calculado. Que se ve. Heraldo para FlyQuest. Para Diplasquía, perdón. Tampoco es tanta diferencia global si lo pensamos. Son 2.000 de oro. Están ahí. A ver, es un rango que puedes ganar una fight. Igualmente ahora te cuesta mucho contestar la Asylum. Ojo. Se viene. Showmaker que tiene flash. Le roba el ultimate a Mumu. Vamos a ver cómo lo juega el astro coreano. Llega el ultimate. Dispire primero. Showmaker también con la suya. La maldición de la momia triste. ¡Le está felon! ¡Un play con el flash! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Saca la kill y Weepo se puede morir también! ¡No se puede morir! Showmaker sobrevive de milagro. En la botle. King en mete presión. Busio que deja vendido a Quad porque el ultimate de B no tiene counterplay. Ahora sí que se rompió. Y van a hacer dos kills más para Diplasquía. Busio que cae también. Doble para King en y doble para Showmaker. Muy probablemente que aunque falle las cadenas está bailando con Weepo. Le quiere hacer el spacing. Jugaba el corta sendar Weepo pero se lleva la kill Showmaker con el mata Reyes. Dos por cero en la top lane. Dos por cero en la bot lane. Solo sobrevive Masu que estaba el pobre intentando aguantar la torreta de medio. 5-0 en torre. Se rompe la partida toda. No entiendo qué hace aquí Busio y qué hace Quad. Es obvio que van a hacer un crossmap de manual. ¿Qué defiendes? Sí, sí. ¿Qué defiendes ahí? Y en top no estaba mal la idea. Inspire tiene que iniciar primero con Amun. Mira Showmaker va contra todos. Ayo va a robar el ultimate de Leona. Showmaker se ha pasado de frenada. Ahora lo van a matar. Cuidado, eh. La kill para Masu. El chatón que es bueno. Eimin también con el ultimate. Quiere llegar Weepo. No tiene destellos. Y fantasmar el slow de Ashe que impacta la flecha también. Quiere entrar Busio. Es buena la E de Syndra para sacar la kill. El Quad que suma su primer asesinato en la partida. Farmear. Está bien shut down. Y son kills que no van para nada. Bueno, es oro. Recuerdas un poquito. Pero sigue... Y sin Inspire que estaba farmeando medio. Toma, toma. Quítale toda la Wi-Fi a Weepo. Smite. Qué fuerte, tío. Va al dragón ahora, eh. Simplemente ha pusheado. Bienvenidos a League of Inspire, ¿no? Pero ya lo empieza. Le da igual. Venga, venid aquí. Pues Kingen tiene ulti. La puede liar el Yone. Va 3-0. Objeto y casi 2 para Kingen. Que pasa el muro. Que falla la Q. La ha liado ahora Kingen. Lufit sobre un ward. Lo están viendo. No tiene la definitiva B. Sí, Inspire. Los van a echar los de FlyQuest. Carga el puño. Se mete Lufit. Se ha colado. Maldición de la momia triste. Va entre Kingen. Sale Lufit. Destino sellado. El dragón para Inspire. Pero la fight para quién. El stun de Quad es bueno. Mohan que puede caer. La kill es para Masu que está pegando liberado. Ojo, Masu. Sigue Masu. Doble para Quad. Y ha metido Inspire también las vendas. Sobre Aiming. Le sale bien la fight a FlyQuest. Solo sobrevive Aiming. El dragón es también para el equipo norteamericano. Acaban de recortar en dos jugadas Toad 3.000 de oro. Habían llegado a estar 6K por debajo. Imagínate. Ahora sí. Ha muerto, pero tenía la build llena de cosas y ahora ha completado el segundo objeto. Y acaban de cazar a Lufit cuando está maqueando Yone. Tiene teleport Kingen, pero van a matar a Lufit. La flecha era buena. Y se lo lleva Buzio. La kill es para Buzio. Con la W de Leona. Pero muy protagonista Masu con las cazadas en las peleas y en general con la H. Bueno, 100% de partida. ¿Te acuerdas del meta del doble 3? Era disgusto. Y no podías jugar campeones como Leona Mumu. No se puede jugar. Kingen ahora. Pegaste al destino sellado. Cuadro esquiva con el flash y que mete el stun. Ay, pero ha sacado a Kingen de las vendas de Inspire que falla también la E. La R de Mumu no la puede. Falla a Meleva. Ser kill para Masu. A un golpe Kingen. Trata de escapar. Y la W. Le da la kill a Masu. Arriba. Espera, ¿qué dices? Uno contra Chowmaker. La guillotina nociana. ¡Puipinzón! Le va a dar la kill al topmanger de FlyQuest que iba a 0-3. Se pone por delante en kills el equipo norteamericano. El campeón del LFS. Aunque ahora van a por Wipo. Rota todo. Diplasquía. Quieren matar al belga que no tiene flash. Que lo ha gastado de manera ofensiva. Que se va a dar por muerto. Se refugia en la alcova para ganar tiempo. Está rotando Inspire sin definitiva. Está rotando Busio que tampoco tiene el ultimate pero la va a recuperar. Wipo que trata de tanquearse. Muere la kill para Amy. con Smulder, con la definitiva. Pero han llegado los refuerzos un 3 para 3. Loja del Felito es buena. Llega también Masu. La ultimate de Bic que no es la mejor del mundo ha sido sobre Quad. Y está pegando Masu de nuevo. ¡Puipo para Masu! ¡Y la kill es para Quad! ¡Puede en afero el Nasher! Vamos a ver si lo buscan porque está liándose mucho. Diplasquía en la partida. Va a meter King en presión en medio sin que vaya nadie a defender. Pero la torre de top cae en favor de FlyQuest y con esto remontan 6.000 de diferencia. Se pone empatado a FlyQuest aunque Kingen vaya a volver a poner por delante a su equipo con esta torre. No, pero ha remontado prácticamente todo. ¡No! ¡El Smite! ¡No! Esto no te puede pasar. ¡Vete, corre! ¡Quitéa! ¡Ay, ha cancelado el auto! ¡No, que no! ¡Ha cancelado el auto y limpiar! ¡La flecha en FIMA! ¡Madre showmaker! ¡Roba la flecha y la mete sobre Quad! ¡Shutdown! ¡Se venga el millenar coreano y ahora sí que va a ser Nashor! ¡Qué liada! Ahora sí que va a ser Nashor. La de toda la vida. La barricol. Haces lo difícil, remontas y liada de platita. Es que, en fin, es como te estás baqueando en un arbusto en el que hay un guard y te cortan el pack con el smite. Quizá no lo sabes, pero lo tienes que asumir. Vienes de ahí, hay fiesta. ¿Va a pelear FlyQuest? ¿Quieren pelear sin los dos carries? ¿Quieren pelear en tres contra cinco? Esto que va a ser una liada. Se muere Wipo. Y Spike con la ultimate, también y la piña explosiva acerca a los jugadores a Inspire. Doble para Showmaker, Nashor para Diplasquía. Vaya throw. La de siempre. Y todo lo que han remontado se acaba de ir por la bordo. Es la historia de siempre en estos partidos, chichauchas. Haces lo complicado, parece que estás haciendo la épica, la venda que ha metido en la rel. Inspire no ha tenido ningún tipo de sentido y luego te baqueas en un guard. Después de jugar una teamfight clínica con la aso. La partida, no es solo los shutdowns que se ha llevado, el cómo ha farmeado chichauchas, sino que estaba siendo el más útil del equipo de FlyQuest en todas las peleas. Y de repente, bueno, smite. Es que es un error muy tonto. Muy de rookie. Es que ya está. Se han hecho Nashor. Ha estado guay porque a principios de partida iban por detrás. Eso a Wipo seguro que no le pasa, ¿no? Como perro viejo. Yo pensaba que no combatearían desde el minuto 8. Es que han sido 6.000 de oro. Recuperan, creo que sí. Pero aquí, en estos minutos, ese error, es que... Le has dado el Nashor, 6 voids. Buah. Es que estarías a punto de soul, ya. Si tú te pones a recapitular, Fnatic también consiguió remontar y luego la lió. Ya. Que se la ha llevado Diplaski hace un rato y este es ahora por la play que acabas de perder. Bueno, y otro va cortado, ¿eh? Decíamos que le pasaba a Masu, pero a Wipo tal vez no. Pues le va a pasar a Wipo. Se quiere girar, pero el belga está muerto. Kill para Lucid, 3-10 también. El jugo en la coreana y Moham aquí encarándose con Empire. Llegan los refuerzos en los portales. El portal lo está pillando Masu. Así que llega la jugada. Y Spare quiere defender su blue. La pueden liar por un red, perdón. Mejor dicho, la flecha también. La esquiva Showmaker con el Zonias. Y Spare que gasta el ultimate, pero está solo. Llega también la madre de Smulder y lo van a rematar. Y Spare se ha muerto por defender un red. Y Busio tiene que quemar el destello ante Showmaker. Ahora sí, Chichau-Chachar, la partida está otra vez en el tejado de Diplaski y casi se siente enfiado de repente. Ahora sí. ¿Puede ser que Wipo estaba vacando otra vez en un sitio que no debía? Sí. Tiene pinta, ¿no? Pero es raro que lo haga él, también, pero… El veterano, el veterano. Bueno, 1-6 Wipo… Tiene que meter pechito. Igualmente eso sí que nos sorprende, ¿no? Un 1-6 de Wipo. Es su rol. Sale de base ahora, ¿eh? Parece que Diplaski quiere cerrar el 25 minutos llegar al ultimate y que se va a estapar la Masu que se quiera defender. Lufid que se muere la kill para Wipo. 2-6 ahora para el belga. El inhibidor de top que ha caído. Wipo al frente de la fuerza norteamericana tratando de chasear al equipo de Diplaski que emprende la retirada tras haber acabado con el inhibidor de la top lane. Al final, solo han matado a Lufid, pero hasta aquí el Nashor y bueno, hay partida todavía. Al menos Flycues sigue con vida, aunque ahora sí vuelve a estar Diplaski a 6.000 de oro. Y este inhibidor, algo así. Sí, no. Y te pones conmigo. Yo creo que es Word. Realmente es Word lo que pasa que parece que ha sido la comunicación. La que va a liar a Showmaker. Este quiere girar la flecha que llega al limpiar sobre King. Envuelve al alma desatada. Está preparado Showmaker con la ultimate de Amumu. Este tío mete miedo al del tren de la bruja. Cerca del nivel 16 ya. El midlaner de Diplaski y Wipo se acaba de encontrar a Mohan. Trata de sorprender a la Real, pero es Real quien se gira. Llega Kingen también a la jugada. Inspire que trata de meter la venta. Buen stun de quad. Destello ofensivo, poder desatado y la kill. Con la sobrecarga tormentosa. Lufid también cafado. ¡Ay, Showmaker! Se mete. Destello. Gasta la ultimate de Amumu. Lo ha perdido. Se le ha quemado el culión. Creo que no lo ha tirifado. Lufid muy tocado. Lo quiere rematar a Inspire en stun de quad desde la distancia. Salta Mohan. El knock-up es bueno. Emin pega liberado. Kill para Lufid y otra para el tirador de Diplaski. Creo que Showmaker iba por la play de montaje. Showmaker con la ulti de Leona, además. Quiero ver qué dama ha hecho. Ya, nivel 16. Tres objetos. Allá va buscando a Masu la esquiva. ¡Y entra Inspire! ¡Ha acabado a Showmaker! Emin que quiere pegar. Showmaker aguanta en el Zonias. Lo que pega a Smulder ya. Tiene ya las cargas. Han acabado con la vida de Inspire. No era mala la iniciación, pero solo le ha seguido Masu. Y Showmaker además tenía a Zonias. Aguantaba. Y Masu no ha podido ir más adelante porque no tiene flash. Ay, está en el Nibla de Guerra. Vale, vale. No va a entrar nadie, ¿no? La ulti de Lucid de antes cobrando dividendos. También os voy a decir una cosa. Bueno, espérate aquí, Wipo, ¿eh? Tratando de meter bajo torre a los jugadores de Diplaski. Showmaker de la Serpiente que está buscando todo el rato la play de montaje. Todo el rato. Y no le acaba de salir, ¿eh? Ahora va a robar la flecha de Ashe. Han pasado el muro. Tanto él como Kingen. Pivota en la oleada. Showmaker se marcha a la botlane. Tanquea un torretazo. A un cuarto de vida. Sin Zonias ni destello. El millenar coreano. Si hay que matarlo es ahora. Eimin que va a tirar el inhibidor de medio. Tiene que pelear FlyQuest sin Inspire durante al menos 10 segundos. La flecha la falla Showmaker. Se va a ir a base el coreano. Podría volver con TP. Ha caído ya el inhibidor de medio. Dos inhibidores caídos para el campeón del LCS. Abajo empujando a Showmaker y este es el tercer dragón. Chichouchas. Hay partida todavía. Sí, bueno. Ya están a punto de show aquí Dagon. Y lo tienen bastante ya sencillo, ¿eh? Tercer inhibidor. Calma Nashor. Un poco jugar con los teleports. Falta algo. Hay algo que tiene que pasar todavía. Está en un guardia y no lo sabe, Showmaker. Showmaker. Ahí está. La flecha también al aire y Masu se va a morir. Toma. ¡Hala tú! Kingen también. ¿Dónde va a Inspire? ¡Ojo! Era esto lo que nos tenía guardado a la partida. Mete el stun también ultimate. Va con todo. Inspire quiere ganar uno para uno. Llega la W de Masu. Kingen que va a cargar la Q. Kingen que se gira. Lo remata Quad. El Nashor que va a ser para Diplaskia. Pero ha ganado algo de tiempo. También te digo que es un Nashor que igualmente yo creo que no podías pelear. Así que al menos sacas una kill. A ver, cuando la has cagado en Showmaker... Sabía que algo rato me iba a pasar. Si tienes al Smulder 6-1 trescientas cargas y a Kingen también en tres ítems. Si no te mata que inventen nada. No tienes que forzar. Showmaker está ahí. Que si robo la flecha de A, se flash, trickshot y no le sale. No le está saliendo a Showmaker. Si tiene que hacerlo en alguna partida es en esta. Igual ahora viene la pentakill de Showmaker justo por hablar. Pero contra FlyQuest es donde más podría brillar el coreano que la verdad está haciendo una partida fantástica a pesar de que no lleguemos a ver esa jugada que nos deje boquiabiertos. Tiene el ultimate de Leona ahora. Quad que se defiende con el dispersal a los débiles achicando Minions el campeón de la LFS. Todavía queda un minuto y medio que se va a hacer eterno de buffo de Baron Nashor en favor de Diplaskia buscando el tercer inhibidor el de medio que aparece en un minuto y medio. Wipo que ha gastado la E sobre Kingen pero este ha vuelto al alma desatada. Eimin también esquivando la hoja del fénix de Busio quiere pelear FlyQuest pero no saben cómo. Kingen también ahora bailando con Wipo retrocede con la Q el inhibidor que sigue siendo desgastado. Planta una bola cuadra a ver si mete el stun si no se lo espera algún jugador de Diplaskia. Showmaker ha quemado ya el ultimate de Leona y la ha recuperado para robársela probablemente a Inspire en la siguiente fight que va a ser la última de la partida salvo que FlyQuest consiga defenderse. Entra Inspire destello ultimate la cadena de Fefe sobre Lucid se gira Mojan destino sellado va a entrar Kingen doble para Showmaker. Wipo se refugia en la base el belga pero esta es victoria para Diplaskia que se va a ir a la ronda de 2 a 0 van a jugar el mejor de 3 por estar en cuartos de final FlyQuest baja el 1-1 donde la verdad es una ronda toda peligrosa. La ronda del 1-1